Regresó a cada hogar a través de la tecnología y se valió de otros medios. Te digo la verdad, qué vicio por la tecnología, ingreso personal y detrás de eso la iglesia. Así que es lo que vengo pensando todo este tiempo, de la manera también menos pensada para mí, ingreso a cada hogar y sigue ingresando y queremos que lo siga haciendo y mucho más, a través de todo esto lindo que están contando, los chicos, los jóvenes ahí, que son un poco los que tienen más habilidad e ingenio, capacidad para, es la parte tecnológica. Dime lo que quieres para mí, enseñe a mi amor.